Michael Tillen, editor en jefe de la revista Bioplastics, está en la cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos, ideas que transforman la industria, en donde hizo la conferencia, ¿Qué posibilidades para innovar en envases plásticos rígidos y flexibles nos traen los nuevos materiales bioplásticos? Michael, gracias por estar con nosotros y participar en este evento muy importante para los mercados mexicano y latinoamericano. ¿Qué tan relevante es el mercado actual de bioplásticos en la industria del plástico y los empaques? ¿Qué tan relevante en términos de porcentajes? Sí, porcentajes e impacto. Sigue siendo muy bajo. La capacidad de producción global de bioplásticos es 1.3 a 1.5 por ciento del total de la capacidad de producción mundial, así que no tiene un impacto mayor en cuanto a capacidad del mercado. ¿Se trata más de las alternativas que los bioplásticos pueden ofrecer en términos de los riesgos asociados con los combustibles fósiles, el clima y temas así? No es muy importante ahora, pero ¿lo será en el futuro? Sí, será cada vez más importante en el futuro. ¿Cuáles son las barreras que impiden el crecimiento de los empaques bioplásticos? Una ciertamente es el conocimiento limitado. Muchos profesionales en la industria del empaque desconocen lo que está disponible hoy en día. Y en mi presentación traté de demostrar algunos ejemplos de lo que es posible lograr ahora. Otra barrera puede ser el precio, porque debido a ciertos desarrollos en Estados Unidos, el precio del petróleo está en un nivel irrealmente bajo. Así que la mayoría de los bioplásticos son por el momento más costosos que los plásticos comerciales, lo que podría constituir una barrera del mercado. Creo que esas son las principales barreras hoy en día. Por supuesto, el precio, pero el conocimiento es una barrera muy importante. En la conferencia que nos presentó, ¿qué lectura da a las reacciones del público? Creo que la reacción de la mayoría fue muy buena. Tuvimos un gran número de preguntas que no pudieron ser contestadas por falta de tiempo, pero esas preguntas que surgieron evidencian que la audiencia está realmente interesada en este tema. ¿Cómo ve el progreso de los bioplásticos en Latinoamérica? No conozco realmente figuras del mercado en Latinoamérica, pero sé por muchas conversaciones en eventos como este o la Feria K, que las personas de Latinoamérica con las que he hablado están muy interesadas. Tal vez porque en muchos casos voy a un stand y se me acercan. ¿Cree que hay interés porque esto es algo nuevo para ellos, o porque están pensando en implementarlo o tener desarrollos bioplásticos? Sí, creo que ya están pensando en implementación. Otro conferencista lo mencionó de otra forma, que el mercado de Latinoamérica aún se está desarrollando, y eso le da la oportunidad de innovar. Y la innovación no es solamente lo que hemos visto esta mañana, en términos de distintas máquinas, tipos de impresión, láminas de películas, etc. La innovación también es el uso de materias primas como biobasados y materiales biodegradables. A medida que la industria del empaque se desarrolle, habrá oportunidades para implementar plásticos biobasados y biodegradables, lo que en otros países donde están arraigados en lo que hacen, no sería tan fácil o tan factible como aquí. Así que habrá más oportunidades para que venga y hable más a menudo. Sí, me encantaría. ¿Qué piensa en general de este foro de innovación de empaques plásticos? ¿Qué piensa en general de este foro de innovación de empaques plásticos? Yo diría que los primeros tres cuartos del primer día fueron muy impresionantes, por lo que dijeron los conferencistas y la reacción del público. También me impresionó el tamaño de la audiencia, con 300 o 400 personas en el recinto, y esto muestra que hay un interés en innovar, y mi enfoque fue aportar un poco de mi conocimiento a las oportunidades de innovación. ¿Cree que es un buen momento para el foro? Sí. Michael, gracias por su tiempo. Aprecio que comparta con nosotros algunas de sus ideas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Es nuevamente Michael Thielen, que él es editor en jefe de la revista Bioplastics, aquí en la cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!